El vocero del Ayuntamiento de Morelia, Alejandro Amante Urbina, lamentó que la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento haya decidido estallar una huelga a pesar de los esfuerzos realizados por la dirección del organismo para llegar a un acuerdo satisfactorio que no afecte el servicio a los ciudadanos. Aseguró que Guapaz ha tenido que enfrentar una profunda crisis financiera derivada de la acumulación de décadas de privilegios y del abandono de la infraestructura, pero a diferencia de otras administraciones no se ha cedido a aumentar las tarifas del servicio para satisfacer las excesivas demandas del Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, sino que se ha apostado por una disciplina financiera y no aumentar el costo a los morelianos. Amante Urbina afirmó que el esfuerzo de no incrementar las tarifas durante tres años representó para el organismo que dejaran de ingresar 45 millones de pesos y que las exigencias sindicales tendrían un costo de 100 millones, por lo cual hay una decisión firme en el sentido de que no pueden seguir trasladando los privilegios de los dirigentes sindicales hacia los recibos que pagan los usuarios.